María Luisa Cordero no se detiene. La doctora parece no aprender la lección luego de haber sido desvinculada de primer plano en Chilevisión. La psiquiatra sigue utilizando su tribuna radial para opinar sobre polémicos temas. Esta vez los dardos apuntaron a Pablo Vargas. Y recordemos que hace unas semanas el ex bailarín de Rojo protagonizó un escándalo en un motel de la capital. Cometí la estupidez de estar interrumpiendo un tratamiento médico con algo que no debería haberlo hecho. Uno pasa por todas esas cosas, uno pasa momentos que está ahí arriba de la pelota y que uno se cree todo. Créeme que a mí nadie me obligó a nada, yo caí y yo mismo salí. Y créeme que es una lucha latente, uno siempre está expuesto. A la doctora no le andan con cuentos, porque la experta en psiquiatría fue tajante al decir que con esa mezcla hubieran sido otros los resultados. Yo quisiera corregir a este joven. Si fuera cierto que él está tomando antidepresivos e ingirió alcohol, él habría caído en coma. Cuando uno no tiene antecedentes así, no puede opinar sobre eso. Y ustedes como amigos no conversan, tú no las aconsejabas, así como oye. Yo no aconsejo a la doctora, ¿no? ¿Cómo la voy a aconsejar yo? ¿Por qué? No sé, vos como amigos. Sí, ella tiene mucha más de que yo, como yo la voy a estar aconsejando. ¿Qué habrá querido decir con esto? Como es de costumbre, María Luisa no dejó sus dichos hasta ahí, porque quiso agregar que había algo más que medicamentos y alcohol. Yo me temo que no es cierto que él estaba tomando antidepresivos, si él consume drogas. Todos esos estados de excitación, psicomotoras, descontrol de impulsos, es alcohol con drogas. No me vengan a decir que es depresión. Yo me entero por ti lo que hice en la radio. Más la podría aconsejar si no... O sea que tú no escuchas el programa de mí. No, es a la misma hora el mío. Ah, ya. ¿Qué pensará Pablo Vargas de los dichos de la doctora? ¿Se sentirá ofendido con el cuestionamiento de María Luisa? Ahí estaban las declaraciones, incluso mismamente con Pablo Vargas, que es gentil, habló con nuestro equipo y da este punto de vista. Ale, ¿en qué está Pablo hoy? Porque Nati recién señalaba que en su contacto con el Muy Buenos Días, ¿no? Él le mandaba un mensaje también a sus seguidores, a sus alumnos. ¿Él está vigente, está trabajando? Bueno, lo que yo quería contar es que entiendo según sus amigos que él hace rato que ha dejado algunas drogas, especialmente las más duras. Entonces eso le consta a mucha gente. Y lo otro es que él tuvo muchos problemas económicos. ¿Se acuerdan que lo dijo en algún momento también en esa entrevista que le hicimos nosotros? Tuvo muchos problemas económicos, incluso tuvo que dejar su departamento y volver a vivir con sus papás. Entonces estaba viviendo con sus papás en Maipú. Su mamá sufre mucho con todas estas cosas que se dice, muchísimo. Y ese día, ¿por qué él no quería justamente llegar con alcohol a la casa de sus papás? Entonces esa es la razón por la cual él se fue a quedar en ese motel. Hace esta parada. Exactamente, esa es la verdad de la razón. Él no quería llegar con alcohol a la casa de sus viejos y por eso él hace esta parada. Y a mí también me pasa que yo, por ejemplo, he consumido algunos antipresivos que no tienen natado. He consumido... La verdad es que llegar y decir que él es... Nosotros lo vimos. Estaba sobre, excitado. Quizás también tiene que ver con la pelea que tuvo con los carabineros, con esa desesperación de que no te crean lo que estás diciendo. Con muchas cosas. Entonces, la verdad, me parece un poquito excesivo. Y el problema de la doctora es que lo dice desde el lado de una doctora. Entonces todo lo que ella dice parece que fuese real. Y lo afirma. Y lo afirma. Lo afirma con mucha... Entonces, yo lo entiendo. Entiendo... Entiendo a Pablo también, ¿me cansáis? Que se molé. Es que yo creo que hay muchos factores que vamos a poder empezar a analizar, pero tenemos mensaje en otro público, Osvaldo, de una doctora, ¿no? Empecemos, Carmela nos escribe y dice, ¿Puede gustar o no la doctora, pero no se vende? ¿Dice lo que piensa, les guste o no? No, no es que no aprenda. Ella es así, creo que lo que comentaba al comienzo. Ella es como es. ¿Qué pasa en el set de intrusos? Es que, ¿saben qué? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. Olvidé consignarte, Jenny. Un error mío. Que en la nota lo que dice Pablo Vargas es un archivo. Tenemos calentita. O calientita. O caliente. O fría. No lo sé. No sé cómo se dice. Pero acaba de hablar Pablo Vargas con nosotros. No, no. Esto es exclusivo. Redoble de tapones en la mesa, Rusia loca. Aquí le responde cuando tú quieras, ¿ah? Señores, las declaraciones de Pablo Vargas ya están. Y habla directamente en nuestra cámara hacia lo que dijo María Luisa Cordero. ¿Qué dijo? Ahí está. Se refería a la doctora Cordero. La respeto por ser una persona de la tercera edad. Podría esperar de ella que me podría decir, oye Pablo, a lo mejor yo te puedo atender. Si usted está pasando por un problema. Me duele que hablen y que lo escuchen mi familia. Eso es lo que más a mí me llega. A mi papá le da mucha pena. Más que mi papá no son de ser muy expresivos y no le gustan mucho los medios de comunicación. Que ella se avale en su título profesional para dar una opinión y sobre todo televisiva, donde queda todo registrado o en redes sociales, radio, ya sea. Es complicado porque tú tienes que hacer cargo de tus palabras. O sea, demandas, yo creo que por blasfemear a la gente, por hablar de otras personas sin tener motivo y tampoco tener pruebas. Porque uno puede hablar mucho, pero si tú no tienes pruebas, si tú no estuviste en el lugar, es re fácil inventar. Ahí está. Bueno, primero habla que es una persona de la tercera edad. Ahí ya también es una pequeña descalificación, ¿cierto yo? Habla también de su familia, de lo relevante que puede ser un comentario. Porque también hay algo que señala Pablo Anati, que es bien interesante de la sociedad que vivimos hoy. Algo que sale en radio, se replica el segundo en internet, en redes sociales. La viralización de cualquier comentario que cada uno de nosotros imitamos hoy, no solamente va a tener una recepción por parte del público en el medio en que se da, ya sea radio, televisión o prensa escrita, sino que además se expande. Sí, ese es el tema, porque hay informaciones que se tiran, muchas veces no son verificadas y no pertenecen a la verdad, sino a esta posverdad que está tan de moda, ese concepto, que tiene que ver con la mentira. Que finalmente cuando una información no se comprueba, finalmente esto queda en los medios de comunicación, queda internet y cuando tú buscas a esa persona aparece esa información. Y muchas veces no conoces el fondo del desmentido o la aclaración. Entonces ese es el problema. Con respecto a lo que estamos hablando de la doctora Cordero, yo no compararía estos dichos de la doctora con los dichos de Valentina Enríquez, ni con los de Laura Prieto. Son cosas absolutamente distintas. Ella yo siento que puede decir esto, pero está buscándole el ángulo emocional. Y vemos que también... ¿Por qué lo puede decir? Yo siento que ella puede... ¿Pero por qué puede diagnosticar a un paciente que no ha visto ella? Yo no siento que está ahí diagnosticando. Está diciendo que quizás... No, no, no. ¿Qué el consumo de los antidepresivos? Dijo que el consumo de los antidepresivos tenía... Yo me temo, dijo. Lo dijo, esta vez fue súper, no fue tan categórica como... No fue tan categórica y ella dijo que el consumo de antidepresivos tenía otra reacción en las personas. ¿Ya? Con respecto a esto, yo siento que en lo emocional claramente él se ve afectado y habla también de que sus padres, su familia se ve afectada. Entonces yo siento que ella sí puede decir esto. Sí lo puede decir. No comparemos esto con lo de Valentina Enríquez. Pero también, ¿a qué contribuye? O sea, especular con respecto al consumo de drogas, ¿a qué contribuye? Esa es mi pregunta. Pero hay un punto ahí, ¿ah? Que se parece mucho al caso de Tea Time, a propósito que nos veste a Valentina Enríquez, y que lo hablamos ayer. ¿Cuánto tiene la culpa también tu entorno en el daño que haces tú o en un error que tú cometes? Me parece que el error que comete en este caso Pablo Vargas, él habla de su padre, de su mamá, como ya le contaba, y él vive con su papá. Él trabaja con gente en riesgo social. Entonces, obviamente te va a influir algo así. Claro que te va a afectar. Y eso no es culpa de tu entorno. Es culpa tuya. Y uno tiene que asumir los errores. Yo creo que Pablo Vargas lo asumió. En TVN, medio enredado todo, pero lo asumió igual. Pero es cierto que en cierta forma igual hay que hacerse cargo de hartas cosas acá. Y él debe hacerse cargo de estas cosas. Sí, pero es que está bien, yo también te entiendo. Son gratis. Bueno, pero él le manda un raspacacho de vuelta, ¿no? Lo he tratado de vieja. Pero si es vieja, ¿qué va a matar? Sí, pero está bien. Lo he tratado de vieja. Con todo respeto a una persona que se le trató de vieja. Lo vas a devolver, porque yo siento que es gratuito, insisto, yo estoy y pienso mucho más como la Claudia. O sea, finalmente, si tú eres un profesional, yo no he visto, en la televisión hoy hemos visto bastantes profesionales, yo no he visto a otros profesionales en la televisión diagnosticando a personas sin conocer a alguno. ¿A quién? Yo no estoy, mira, es que yo no estoy del lado de la doctora Cordero, pero ella es psiquiatra. ¿Por qué? ¿Pero por qué a ella le podemos dar esa facultad? Pero Roberto, todos los doctores diagnostican en televisión. Pero el doctor Soto, pero espérame, el doctor Soto cuando haces los llamados telefónicos, y la gente le dice hoy, no sé, me duele la guata, es lo mismo que no me había pedido. Con la gran diferencia, yo he dicho ahí el punto, que acá los involucrados no le han pedido un diagnóstico. Pero también los doctores en televisión son bien responsables. Pero son los involucrados, los telespectadores, los que llaman al programa, en primera persona, haciendo uso de su derecho de preguntar con respecto a su propia salud. Por eso le di ese punto a Roberto, pero no digamos que los doctores no diagnostican. Es distinto, yo tampoco pretendo que si yo alguna vez me mando un cagazo, perdonando la expresión, venga la doctora Cordero y también analice mi actitud y me diga, yo creo que acá estuvo con drogas, yo creo que acá estuvo con alcohol. No, y ni siquiera dice yo creo, porque insisto, yo estoy más con la Claudia. Ella diagnostica y cree que su palabra es la verdad. Y no solamente en este caso, lo he visto en varios casos. A mí me parece que en este caso... Yo no sé si podríamos revisar de nuevo el cartón. Sí, yo aquí he dicho que yo fue bastante diferente que en otras ocasiones. Yo creo que sí, tú fue más cauta. Quiero decir además que Pablo Vargas, y lo quiero decir porque mi tía me está escribiendo y me dice, por favor, di que alguien diga que una persona es de la tercera edad. No es un insulto, es una realidad. A mí me parece lo mismo, de hecho lo había dicho antes que mi tía me escribiera. Hay un eufemismo, pues Ale, ¿no? Es la intención con la que lo dice. Si él tiene una intención de decir que respeta especialmente la tercera edad, que respeta la tercera edad, Yo no sé, porque su mamá debe tener la misma edad y no creo que él la esté ir respetando, digamos. A mí me parece que... Si yo digo que mi tía es de la tercera edad, es la realidad... Pero él lo pone como una justificación. De hecho, todos vamos para ella. Fue con ella fantasilante y me sale más barato, por ejemplo, cosas buenas, ¿no?